Acá tenemos dos funciones, una que usa valor absoluto y otra que es la ecuación de una recta. Esto es un polinomio simple, ya podríamos decir algo que nos va a ayudar mucho después. Los polinomios, la recta es un polinomio de grado 1, son funciones continuas. Insisto, después vamos a ver el concepto de continuidad. Algo de idea quizás tengo, pero una función continua es una función que no presenta nada raro. Y las rectas son las más sencillas de las funciones. Algo más sencillo que una recta no es más sencillo, es la función constante, que también es una recta. Ahora, vamos a analizar esto. Esta es una recta que cuando x vale 3, h de x vale 0. Cuando x vale 1, esto vale 3. Voy a tener una recta así. Esto es y igual a h de x. Y como no hay una definición a izquierda o a derecha, decimos directamente que el límite cuando x tiende a 3, de 3x menos 9, es igual a 0. Se acabó la historia. Y es el valor que la función toma en este punto. O sea, la función está definida, tengo el límite, no hay nada, nada que analizar. Más allá de eso. ¿Qué pasa con esta? Bueno, hay que ver cómo grafico esto, cómo planteo esto. Yo digo que y de x es igual a el valor absoluto de 3x menos 9, y esto es igual a 3x menos 9, si 3x menos 9 es mayor o igual a 0. ¿Qué estoy aplicando acá? La definición de la función valor absoluto, si no lo tienen claro esto, tiene que ver más al principio o en el primer curso de funciones, está la aclaración de cómo se hace esto. Yo estoy planteando lo siguiente. El valor absoluto de algo es, ese algo si el algo es mayor o igual a 0. Y menos ese algo si el algo es menor que 0. Estoy haciendo eso. ¿Sí? Pero insisto en que la base para todo esto está en los cursos anteriores. Bueno, a ver. Quiere decir que si lo de adentro del valor absoluto es menor que 0, o sea, si 3x menos 9 es menor que 0, a esto le tengo que agregar un signo menos adelante, para convertirlo en positivo. Sigo analizando esto y me queda que y de x es igual a 3x menos 9. Si yo despejo de acá la x, esta desigualdad me queda 3x mayor o igual a 9, x mayor o igual a 9 sobre 3, x mayor o igual a 3. Si x es mayor o igual a 3. Y si el espejo de acá de x va a ser lo mismo, pero me va a quedar el signo menos. Entonces va a ser, ojo con este menos que me cambia los signos. Menos 3x más 9, si x es menor que 3. Cambió la función. Y justo en 3 tengo alguna historia. No es nada del otro mundo. Vamos a plantearlo. Esta gráfica cómo sería. Coincidente con esta. O sea que si x es mayor o igual a 3, la función es la misma. Esta es mi función y. Incluso en este punto. Ahora, si x es menor que 3, a cambio. Corta en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasa por acá. Tiene pendiente menos 3. Y también sabemos que pasa por acá. Cuando x vale 3, la función vale 0. Esto sería y igual a y de x. Y igual a y de x. Tampoco hay un salto ahí. Hay un punto agudo, pero no es un salto. Pero el límite lo debo calcular con límites laterales. A ver. Límite por derecha. El límite cuando x tiende a 3 por los positivos, de y de x. Si tiende a 3 por los positivos, quiere decir que x es mayor que 3. Voy a usar esta definición. Esto es y de x. Esta expresión es y de x es igual a esto. Es el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 9. Y esto me da 0. El límite por la izquierda es el límite cuando x tiende a 3 por los negativos. O sea que x es menor que 3. Voy a usar esta definición. De y de x. Cuando yo ponga 3 acá me queda 3 por 3, 9, menos 9, más 9 es 0. Como límite por izquierda es igual a límite por derecha igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de y de x es igual a 0. A estos valores. O a ese valor. Siempre un gráfico de la función nos va a ayudar. Por eso es tan importante acostumbrarse a hacer estos gráficos no con una tabla de valores. Si yo hago una tabla de valores bien hecho para esto y no tengo idea que cuando hay un valor absoluto me aparece una especie de B corta me van a aparecer puntos repartidos por todo el plano y difícil que me dé cuenta de qué forma toma esa función.